¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva! ¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva! ¡Se siente, se siente, Maribel Presidente! ¡Se siente, se siente, se siente, se siente, Maribel Presidente! Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial a todas las organizaciones que nos acompañan esta tarde. Aquí se ha hablado del fenómeno Maribel, un fenómeno que no existe, porque lo que existe es un pueblo cansado, hastiado, de una política económica que atenta contra la vida. Hoy queremos presentar ese plan para la vida digna. El plan para la vida digna que estamos proponiendo para el periodo 2024-2029 y que lo hemos calificado como la opción correcta. Y yo creo que eso es un elemento importante. Lo primero que quiero señalar. El plan para la vida digna es un proceso. Un proceso que nos surge hoy. Es un proceso que el movimiento social panameño ha venido construyendo desde sus necesidades, desde sus experiencias, desde sus luchas, sus luchas en las calles, esas que son satanizadas porque dicen que asistir a las calles es atentar contra la economía del país. Una economía que ha respondido a un minúsculo grupo de personas. Y por eso nosotros hablamos de procesos. Un proceso que ha sido participativo. En la construcción de este plan han participado diversos compañeros profesionales de distintas disciplinas. han participado dirigentes de organizaciones sociales y gremiales. Pero también tengo que decir que es un proceso abierto. Un proceso en construcción. Y por eso seguimos llamando a todas y a todos los que creemos en el Panamá con justicia y equidad a que se incorporen. Ese es un proceso abierto el proceso participativo el proceso que invita a todos y a todas a construir el Panamá justo el Panamá de equidad el Panamá donde se respeten los derechos humanos el Panamá del bienestar humano el Panamá que al que anhelamos y que Maribel Gordón siempre ha señalado que es un Panamá que debe caminar a ser posible la felicidad de todos y todas. Yo creo que eso es importante que lo rescatemos. ¿Cuál es nuestra referencia en lo que hemos denominado el plan para la vida digna? Hay algunos elementos que creo centrales establecer en este momento. lo primero y fundamental es una ruptura con el actual modelo económico con el neoliberalismo y yo creo que eso tiene que quedar claro ¿y por qué hacemos esa ruptura? porque el modelo neoliberal ha condenado la vida para imponer la ganancia la ganancia de esos 115 ultramillonarios y nosotros estamos llamando a garantizar la vida digna de todos y todas. Rompemos con ese esquema que se viene implementando en este país desde 1979 a la fecha 44 años de neoliberalismo independientemente del gobierno que haya estado todos han ejecutado la política económica neoliberal y tenemos que romper con un modelo que ha generado exclusión discriminación marginación pobreza y que mantiene a Panamá como el país donde hay crecimiento pero la pobreza también crece sexto país a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza segundo país a nivel de América Latina con la peor distribución de la riqueza un país donde se dice más del 20% de la población vive en pobreza aquí lo que impera es la inequidad y yo pregunto si nosotros y nosotras podemos seguir en esta línea que está condenando la vida y es uno de los elementos que nos lleva a plantear el plan para la vida digna el segundo elemento que yo quiero poner en el tapete como antecedente es que cuando hablamos de ruptura frente al modelo neoliberal algunos han planteado eso no puede ser porque eso es socialismo comunismo y tenemos que defender nuestro modelo cuando hemos construido el modelo neoliberal es un modelo panameño y la respuesta yo creo que para todos y todas es que no aquí las instituciones financieras internacionales impusieron las medidas de política económica neoliberal que significó desregulación estatal flexibilización laboral desmantelamiento del agro y la industria una política regresiva en materia tributaria una condena a la población trabajadora a través de dos vías reformas al código de trabajo y reformas a la seguridad social un modelo que nos ha impuesto derroche energético un modelo que ha impuesto degradación ambiental un modelo que ha generado y provocado y profundizado corrupción no es un modelo de los panameños y de las panameñas por lo menos no es un modelo del 98% de la población de este país y yo creo que es otra de las materias que tenemos que establecer y dejar con claridad el tercer punto que fue un punto polémico en julio del 2022 cuando nos levantamos y dijimos hay que cambiar el modelo y tuvimos que decir y explicar que una cosa es sistema y otra cosa es modelo económico yo no sé si por ignorancia o intencionalmente en algunos medios de comunicación social se insiste en valorar el elemento como la misma cosa el modelo tiene que ver con la política económica el modelo responde a un sistema así pero el propio sistema capitalista ha tenido varios modelos en el transcurrir de su proceso un modelo que hoy a nivel mundial dicen está agotado el neoliberalismo que en el conjunto de la comunidad internacional se debate otras posibilidades algunas bajo el pensamiento liberal y otras bajo otros criterios de pensamiento pero es un modelo agotado cuando se agota un modelo cuando no puede garantizar siquiera las condiciones por las cuales surge y para las que surge el neoliberalismo dice avala el mercado de competencia perfecta dice que defienden la propiedad privada pero el neoliberalismo genera fusiones económicas las fusiones económicas son concentración y centralización de capital donde hay concentración y centralización de capital surgen los monopolios y los oligopolios y monopolio y oligopolio atentan contra el llamado mercado de competencia perfecta atentan contra la propiedad privada que dicen defender y atentan en el sentido de que concentran cada vez la concentración de capital en Panamá es más alta cada vez son menos las manos que se quedan con la riqueza que producen las mayorías de este país y por eso nosotros hemos planteado la necesidad de levantar una nueva propuesta una propuesta que rompe con la estructura del modelo neoliberal y rompe en varios sentidos el neoliberalismo llama al crecimiento económico el plan para la vida digna está llamando al desarrollo económico el desarrollo económico implica crecimiento económico pero bienestar humano no es posible que aquí en este país en un país de riqueza cada vez hayan existan más niños que mueran por desnutrición aproximadamente un millón de panameños malnutridos 60% de la población en informalidad laboral un conjunto de elementos que tienen que ver con la destrucción de derechos porque resulta ser que en este país se vienen desmantelando los derechos a la salud a la educación a la vivienda al acceso al agua potable se viene desmantelando la seguridad social para favorecer la ganancia la máxima ganancia como denominan ellos un sistema que se ha hecho más regresivo desde el punto de vista tributario un país donde la evasión fiscal es alta 66% del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas están en evasión 33% del ITVMS que nos descuentan no llega a las arcas del estado quien carga con una mayor relación tributaria en el lado del consumo y no en el ingreso cuando se carga el consumo se castiga a la población con menos ingresos y el modelo neoliberal decidió castigar el consumo y por eso es que hemos vivido una política de ITVM a ITVMS de 5% a 7% y lo quieren llevar al 12% porque dicen que los impuestos al consumo en Panamá son los más bajos de América Latina y esa es una falacia en términos de que la carga impositiva la tengo que medir en términos de mi capacidad de ingreso de los ingresos de la población del precio del costo de la vida más que de la inflación y es uno de los problemas fundamentales que tenemos que confrontar en este escenario aquí el derroche de energía es alto y nos han planteado primero que teníamos que construir hidroeléctricas mini hidroeléctricas energía alternativa sobre texto que la oferta es menor que la demanda y preguntamos nosotros ¿por qué es menor? esto es un país donde un centro comercial demanda consume más energía que una provincia eso es totalmente irracional bajo esa lógica nos imponen una matriz energética que no tiene una visión nacional de desarrollo de desarrollo estratégico ese es el Panamá que han construido esas minorías que acumula riqueza cuando hablamos del plan para la vida digna que allí lo estamos presentando ¿de qué estamos hablando como plan para la vida digna? estamos hablando que el plan para la vida digna es un instrumento de planificación proceso que ha sido desmantelado en este país ¿y por qué un proceso de planificación? porque la planificación nos permite valorar nuestros recursos nuestras capacidades pero sobre todo nos permite mirar a futuro qué es lo que quiere esta nación qué es lo que se necesita y nosotros planteamos la necesidad de planificación participativa y esto es otra de las rupturas que hacemos con el modelo neoliberal un modelo que generó no procesos de consulta real con la población panameña nosotros estamos planteando que en todo tema neurálgico del desarrollo nacional y social debe haber participación directa de los panameños y las panameñas de los que reciben en este territorio y por eso hemos hablado de planificación y estamos hablando de una planificación con una visión de largo plazo pero que mira y actúa en lo que es el desarrollo del plan para la vida digna que estoy presentando 2024 2029 y que estoy planteando que es un proceso abierto que tienen que ayudarnos a completar a construir pero que también estoy diciendo que a partir del 2024 cada uno de ustedes debe contribuir participar en su ejecución ese es el compromiso de Maribel Gordón el plan para la vida digna marca una nueva realización del quehacer público un quehacer público que aquí ha estado sumergido en la corrupción en el desentimiento de los gobernantes de las necesidades de la población nosotros planteamos que el horizonte del plan para la vida digna son los seres humanos los seres humanos en una relación armónica con la naturaleza estamos planteando que si son los seres humanos el quehacer el eje rector del quehacer social eso implica entender a los seres humanos como valor humano y no como valor mercantil que es a lo que nos ha conducido el neoliberalismo somos seres humanos de necesidades pero también somos seres humanos de producción de creación y tenemos que comprender eso como valor humano para la vida digna estamos hablando del bienestar humano y como bienestar humano que es lo que estoy entendiendo que es lo que estamos proponiendo garantizar todos los determinantes que hacen la vida saludable y cuando hablamos de los determinantes que hacen la vida saludable estamos hablando sí de salud de seguridad social de vivienda de acceso al agua potable de alimentación sana y fíjense al estado que hemos llegado que le tenemos que poner apellido a lo que debería ser algo natural porque la alimentación no puede ser insana pero en las ansias de ganancia se imponen nuestros países alimentos que no reúnen las condiciones las características de inocuidad y que garanticen adecuadamente las condiciones nutricionales estamos planteando que en el tema de los alimentos este país tiene que dar una gran discusión y esa discusión pasa por levantar al sector agropecuario tenemos que garantizar seguridad y soberanía alimentaria abandonada porque aquí se privilegió a los sectores importadores y eso ha traído sus repercusiones no sólo en el plano económico sino en el plano de la salud de este pueblo nosotros llamamos a la seguridad y a la soberanía alimentaria y nutricional estamos planteando la necesidad de construir una sola canasta canasta básica en este país existen tres canastas básicas y la que se impone es la de hábitos de consumo y cuando imponen la de hábitos de consumo a menor ingreso y precio más alto que es lo que está consumiendo el pueblo panameño nosotros llamamos a la canasta saludable la canasta saludable incluye alimentos acceso al agua potable y otros servicios y bienes necesarios para la vida yo creo que ese es un elemento fundamental y por qué fundamental porque en este país cuando se define salario mínimo la base de la discusión es la canasta básica de hábitos de consumo y decía la OIT en el 2022 los salarios en este país perdieron capacidad de compra en un orden del 26.6% que es lo que consumimos el triste papel que vimos en las declaraciones del ministro hace uno o dos días el ministro caramba el presidente inmediatamente debió despedirlo pero eso no pasa en este país un ministro que defiende intereses del gran productor dice que si aumenta la canasta en un centavo por qué nos quejamos y lloramos y aquí nos retrotraemos nuevamente a la discusión del año pasado cuando yo los increpaba y les decía no es lo mismo un centavo en un salario de 10 mil 15 mil 20 mil dólares que en el salario de 250 en la pensión de 160 y ese es el trasfoque que existe en este país cuando ellos en sus burbujas quieren venir a cuestionar a ese pueblo humilde y trabajador cuando ni siquiera sabe que en Panamá existen 37 salarios mínimos el país de América Latina con mayor cantidad de salarios mínimos y fíjense en el caso de los trabajadores agrícolas y en los trabajadores del servicio doméstico el salario mínimo no cubre siquiera la canasta básica de alimentos entonces yo creo que basta de la oporofobia hacia el pobre que está haciendo la clase dominante y los gobiernos y por eso decimos rupturista el plan de gobierno propugnamos por la canasta básica saludable propugnamos por la producción nacional propugnamos por la coordinación directa entre consumidores y productores para abaratar los precios de los alimentos pero también decimos que este país hay que ordenarlo y ordenarlo implica tocar algo a lo que se rehusaron en la mesa única de PENONOMÉ y es que tenemos que hablar de la estructura de distribución y comercialización en este país que tienen un carácter oligopólico y monopólico y todos los economistas saben que donde hay oligopolio y monopolio las valoraciones los precios son más altos entonces tenemos que atacar el problema por sus causas y no por sus efectos porque cuando lo que valoramos son los efectos el problema no se resuelve pero si genera clientelismo político que es lo que hacen los gobiernos nosotros estamos hablando de crear empleo digno con salario justo y dicen bueno por allí vemos hoy a candidatos ofreciendo 200 empleos 400 empleos eso es irresponsable en primer lugar porque no todo el que está buscando hoy trabajo debería estar en el mercado laboral debería estar estudiando mucho de ello esa población joven que ha desertado y que el estado ha sido incapaz de darle una respuesta tenemos que buscar las causas de la deserción escolar y no son las que se quieran aquí colocar dicen la frustración de los jóvenes frente al sistema educativo la frustración del joven que no quiere estudiar a ese que llama nini irrespetuosamente nini porque está el caso de las chicas de las jóvenes que muchas veces tienen que desertar porque asumen su rol reproductivo del cuidado y se ven obligadas a salir de los planteles de estudio yo creo que por allí hay que empezar a abordar el tema tenemos que abordar el tema desde la perspectiva de qué tipo de trabajo queremos generar y nosotros estamos diciendo empleo estable aquí se basan en los megaproyectos que generan inestabilidad laboral los empleos tienen que ser estables y para que sean estables la producción agrícola industrial es una base de dar empleo estable estamos planteando empleo desde la perspectiva tecnológica y de la innovación pero eso demanda que el presupuesto de inversión y tecnología se incremente un país en donde el presupuesto para el desarrollo y la innovación no llega al 3% estamos condenando el futuro nosotros decimos hay que crear esas oportunidades porque las capacidades las tenemos se trata de canalizar recursos recursos para el estudio recursos para la investigación recursos para el desarrollo para la innovación para la tecnología ¿cuál tecnología? aquí creen que porque cargamos un celular tenemos tecnología eso no es tecnología ese es el instrumento y tenemos que valorar esa condición nosotros tenemos chicos y chicas con las capacidades para generar software desde la perspectiva de nuestras necesidades productivas pero eso no le ha interesado a los gobiernos no le ha interesado a los sectores del gran poder económico porque ellos prefieren seguir en el rentismo transitismo de comprar barato y vender caro en ese escenario yo he llamado al sector industrial de este país a que levante proyecto a que levante un proyecto con características nacionales en mi gobierno y fíjense ya estoy hablando de mi gobierno con los sectores productivos serían los primeros con los que nos sentaríamos a conversar que se comprometan con el desarrollo nacional y social y allí van a encontrar en el plan para la vida digna ese instrumento de fomento de desarrollo de recursos porque de eso se trata yo no sé si estoy contra el tiempo porque yo hablo de más y ya me dicen que sí pero yo creo que hay elementos importantes yo quiero hablar que en el plan para la vida digna comenzamos un proceso de rescatar derechos esos que nos han sido quitados arrebatados y que no surgieron producto de dádiva de grupos de poder económico gobierno alguno y me refiero al derecho a la salud y estoy llamando a salud preventiva estoy hablando del derecho a la educación a la educación pública a la educación integral a la educación para el desarrollo nacional aquí dicen que el problema es un problema de gestión de la educación y que lo resolvemos si cambiamos al administrador y por eso es que hablan de privatizar la educación quien dijo que per se el sector privado es más eficiente que el sector público si aquí en este país quienes han conducido al estado los representantes del sector privado yo estoy llamando a rescatar el derecho al agua al agua potable a que el recurso hídrico sea el detonante de la configuración del territorio en este país el agua es un derecho combato enfrentaré a todo aquel que mande al pueblo panameño a buscar agua al río si lo queremos la seguridad social es un derecho y fíjense es uno de los mecanismos de distribución del ingreso pero aquí la seguridad social se quiere ver desde la óptica de la privatización de la administración privada de los fondos pero lo más triste lo más lamentable y que combatiré esté en el gobierno o no las medidas paramétricas porque las medidas paramétricas condenan la vida nos dicen que tenemos que trabajar más pagar más y morir temprano y a las mujeres nos condenan porque dicen y ahí está gloria defensora de las mujeres dicen que vivimos demasiado y yo pregunto no tenemos derecho después de haber dado el elemento a la vida reproductiva y a la vida productiva y yo llamo a las mujeres a defender nuestros derechos y nuestros derechos pasan por la lucha en el escenario social tenemos el derecho a la jubilación digna nos quieren colocar medidas paramétricas que son recurrentes y que no son respuestas y que nos dicen que en lugar de que la tasa básica de reemplazo sea del 60% sea del 40% y llaman a cuentas individuales porque el FMI no sé por dónde se le ocurrió decir que las pensiones en Panamá son generosas caramba 62% de los pensionados reciben una jubilación una pensión de 500 dólares y menos ¿dónde está la generosidad en un país donde el costo de vida supera los 1500 balboas mensuales y es uno de los temas que tenemos que colocar en el tapete nosotros llamamos a la seguridad como derecho me opongo me opondré y tenemos propuestas para defender la seguridad social como seguridad como derecho con un carácter público que regresemos al sistema de beneficio definido el solidario como única garantía de las pensiones y en eso quiero involucrar a las mujeres y a los jóvenes porque los jóvenes bueno los no tan jóvenes tenemos pensiones de hambre los jóvenes no van a tener pensiones ese es el derecho que se les quiere eliminar no se trata aquí así como no es una pelea entre hombres y mujeres tampoco entre jóvenes y viejos yo llegué a un escenario donde estaba un joven diputado muy conocido y decía que el problema de la juventud era la vejez yo caramba ojalá lleguen también a nuestras edades yo lucho porque lleguen y yo creo que es parte de lo que tenemos yo llamo a valorar el tiempo de la vida y así como en algún momento se peleó por dividir el día en tres ocho horas para el descanso ocho horas para el trabajo y ocho horas para el estudio yo estoy llamando a que el tiempo de vida esté en función de eso de vivir ocho horas horas para el trabajo ocho horas para la producción perdón no me va a dar estoy llamando a un tiempo para la producción a un tiempo para el trabajo a un tiempo para la reproducción pero estoy pero estoy llamando además a un tiempo para el ocio al cual nos han arrebatado tenemos derecho al disfrute a la felicidad y eso se nos niega como derecho y yo creo que tenemos que establecer las bases claras de lo que debe ser una sociedad estamos llamando en esta lógica del derecho a la participación no esa de cada cinco años estamos hablando de la participación permanente en la toma de decisiones a eso estamos llamando cada tema neurálgico cada tema estratégico se ha consultado a que me estoy refiriendo cual sería un caso en la actualidad el tema minero nos oponemos al contrato minero yo no puedo condenar la vida con proyectos que son lesivos al ambiente a la salud y a la vida misma un mecanismo de minería a través de cielo abierto de elixiviación nos condena y rechazo que nos quieran vender como caramelo que esa es la fuente de ingreso para las pensiones que es la fuente de ingresos dicen para los jubilados para eso no es posible porque estamos violentando nuevamente a quien ha sido violentado y por eso lo rechazamos un contrato que ha sido inconstitucional ilegal que no es cierto que entrega mayores recursos a nuestro país pero además los economistas siempre hemos dicho hagamos un análisis de costos de oportunidad y si a ellos yo no sé si aquí está la gente de azuero que hacen algunos años allá están allá está el compañero productor también hicimos un recuento cuánto se generaba con la agricultura la ganadería la silvicultura la porcinocultura el turismo ecológico la artesanía y eso daba mayor contribución al estado panameño sin las afectaciones ambientales que genera la minería se habla de que hay bolsas y bolsitas pero eso es un contrato que tiene que ser rechazado y creo que vamos a tener que rechazarlo en las calles en esto tenemos que ser realistas yo sé que tengo mucho estoy hablando de la necesidad de reformar el estado un estado que ha dejado de representarnos un estado donde todas sus instituciones están en crisis y aquí incluyo al tribunal electoral no solo el ejecutivo el legislativo y el judicial el tribunal electoral también un estado que ha dejado de atender lo que los economistas llaman el objetivo económico de la política económica que es atenuar algunos problemas sociales ni siquiera eso es capaz de realizar no es un secreto yo creo en la necesidad de crear condiciones para la constituyente originaria frente a la violencia que existe en este país que es de todos los órdenes yo estoy diciendo es que el estado es violento y por ende tenemos que reformarlo los panameños y las panameñas de todos los sectores tenemos que sentarnos a un real debate en definir cuáles son las normas que deben conducir a este país para alcanzar la justicia y la equidad social creo en la necesidad de construir un plan nacional de energía una matriz energética en función del desarrollo nacional y social yo llamo al sector público a que sea construido nuevamente aquí hay una institucionalidad vacía una institucionalidad que no responde a las necesidades y a los problemas y por ende creemos en un sector público que debe caminar si bien a la eficacia a la eficiencia yo llamo que camine hacia la eficacia y que significa la eficacia alcance de objetivos y aquí el que hacer público se aleja de los objetivos nosotros planteamos ordenar el presupuesto nacional en función de los objetivos nacionales y sociales priorizar la disposición de los recursos en función de la satisfacción de las necesidades fundamentales y para las mujeres para nosotras las mujeres me comprometo a elaborar el primer presupuesto con equidad de género tengo mucho es un problema y un vicio de nosotros los economistas y aquí hay varios yo creo y es algo que me han cuestionado mucho cuando llego cuál va a ser su relación con los Estados Unidos y yo digo la normal la del respeto entre un país que debe construir su plena soberanía en ese conjunto de las relaciones internacionales ahí estará Panamá creo en la autodeterminación de los pueblos y por allí me dicen que eso no es respuesta mi amigo compañero Antonio Vargas me dice fíjense es un principio del derecho internacional como no puede ser respuesta yo creo en la autodeterminación yo creo en la integración yo creo la construcción de un mundo de paz y para ello trabajaré en el conjunto internacional sé que se me quedan muchas cosas en el tintero la justicia bueno aquí hay muchos abogados también yo creo en justicia en este país no hay justicia aquí hay una justicia para los de cuello blanco y otra para como dice victoriano el hijo del cocinero no son iguales pero justicia tardía no es justicia nosotros creemos en la necesidad de levantar un proceso en donde efectivamente la justicia tenga que ver con la definición con la definición del actuar social de este país una justicia donde no se discrimine por el hecho de raza si somos negros nos tratan de una manera si vengo de una comunidad cuando llegué me decía Carlos Herrera aquí traje al barrio yo dije yo vengo del barrio yo me crié en San Felipe si soy originaria como me declaré en el censo originaria me discrimina si soy mujer nos discriminan si eres joven te discriminan y si eres niño o niña te violentan eso hay que cambiarlo y es a lo que estamos llamando a construir una justicia una política de criminalización también que es donde estos elementos se han superado yo no creo en una justicia de castigo punitiva represora porque lo que estoy haciendo es violentando aún más una sociedad que quiero que sea de paz si es un tema que hay que discutir y tengo que discutir con los abogados yo siempre he sido una abogada frustrada aquí están mis amigos de la tercera edad con las que me reuní en Cocle en Panamá en Azuero en varias partes uno de los sectores más violentados y a pesar de haber construido riqueza en este país y cuando digo riqueza ese hombre del campo adulto mayor construyó riqueza para este país pero hoy tienen pensiones de hambre yo creo que las pensiones tienen que ser incrementadas pero no a través de decir el mecanismo es que aprueben el contrato minero de dónde van a salir los recursos me disculpan y sé que algunos han sido diputados de los que están acá caramba quítenle a los diputados todas las canongías que vivan de su salario quítenle al presidente todo gasto suntuario que viva de su salario y no a los ministros a los magistrados al director del ACP quítenle las canongías a Valderrama y yo he dicho y no ahora porque estoy en campaña por ahí anda no sé Saúl Genaro los obreros caramba que el salario de un presidente de un diputado sea cinco veces el salario mínimo si ellos quieren que les aumenta su salario tienen que aumentar los salarios mínimos generemos oportunidad y equidad y eso lo hemos planteado no de ahora creo que me debo ir pero me debo ir con la siguiente frase fíjense hay una obra que se denomina la economía para la vida de un economista teólogo recién fallecido Frank Hickelamer y en el prefacio de esa obra citaba a Hernán Dali y a John Coff y que decían esta generación afronta dos caminos el camino de la vida y el camino de la muerte esperamos que la humanidad escoja la vida yo agregué estoy segura que los panameños las panameñas elegiremos el camino de la vida digna y lo haremos valer en el 2024 tercos tercas terquísimos hasta la victoria final